¡Música! Hoy en Sabor Gourmet tenemos un programa muy especial. Nos hemos subido a la Torre Tavira II, conocida popularmente como el Pirulí, para citarnos con una alpinista de Sevilla que ha venido a visitar la ciudad y contarnos curiosidades sobre el mundo del alpinismo, del montañismo. Es la única andaluza que ha conquistado el Everest y está preparando una expedición para el K2 en Pakistán. Hoy en Sabor Gourmet, Lina Quesada. Bueno, pues ya estamos aquí arriba, en el punto más alto de la ciudad de Cádiz y diría de los más altos que hay en nuestra provincia, con Lina Quesada, a la que agradecemos muchísimo que haya aceptado este reto. Bueno, los 100 metros casi, donde nos encontramos para ti es como un metro, ¿no? para un habitante de este planeta normal. Bueno, yo os agradezco la invitación porque estoy en un sitio espectacular. Además, con vosotros, con los caritanos, con ese espíritu que tenéis. Y me encanta, me encanta. Es el punto más alto de Cádiz y unas vistas impresionantes. Bueno, para esta casa es un placer y sobre todo un honor, ¿no? La única andaluza que ha escalado el Everest, que estás ahí ya a punto de culminar los preparativos para escalar el K2. Serías la única andaluza y andaluz, porque sí que es verdad que el Everest hay un andaluz que también lo ha escalado, ¿no? Sí, hay tres andaluces que lo han escalado. Pues sí, el K2 es mi reto de 2021. Ya estuve en 2019, me quedé a 300 metros de la cumbre y claro, eso es malo porque ya estás ahí, lo ves cerca, lo ves posible y por eso desde 2019 esto es lo que me quita el sueño, entrenar para volver al K2, a ver si puedo conseguir esa cumbre para Andalucía. Esperemos que sí, será un orgullo también, orgullo coterráneo. Me encanta. Bueno, este programa permite a invitadas e invitados que muestren sus dotes culinarias. Yo no sé si Lina es cocinilla. No mucho, de hecho a los amigos y amigas que les he dicho que venía un programa de cocina se han quedado alucinados. Pero tú, pero si tú no cocinas. Yo todo lo que hago es muy rápido, al vapor, a la plancha, soy muy sana comiendo, todo muy ligerito, muy frugal y por eso traigo este plato, ¿no? Porque es algo rápido y es el tipo de alimento que yo como siempre. No lo hemos comentado, ¿qué vas a elaborar por cierto? Pues voy a elaborar guacamole, que como todos sabéis la base del guacamole es el aguacate, que es una fruta que está entre fruta, verdura y es un superalimento porque tiene muchísimas vitaminas, muchos minerales y es un alimento muy importante para los deportistas. Tiene todos los minerales que se suelen perder cuando sudas, cuando haces deporte. Tiene zinc, magnesio, calcio, hierro, potasio y vitamina A, vitamina C y bueno, tiene un alto contenido en grasa, pero son grasas saludables, ¿no? Y además también es un alimento que he probado mucho cuando he estado en Sudamérica, en países tropicales y siempre me recuerda, ¿no? A esos viajes que he hecho por el mundo. Sí, viajes que nos comentabas que hace y que siempre tienen que tener una máxima, es que haya algo que escalar. Sí, 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 sí porque yo miro el mapa del mundo y me estreso, ¿no? Porque digo, ay, es que todavía hay muchas montañas que no he subido, ¿no? Y intento elegir pues para unas vacaciones, unas vacaciones de Navidad, un país que tenga montaña y dependiendo pues si es invierno o en verano, si es invierno aquí, es Navidad, pues aprovecho para ir a Sudamérica que es allí verano y entonces pues siempre mi objetivo es subir una montaña o las que pueda y en los días que me sobran ya hago un poco de turismo, pruebo la gastronomía, conozco la cultura, la gente, pero eso es lo principal es que haya montaña donde voy. Bueno, aquí en la provincia, por ejemplo, te irías a Grazalema, ¿no? Que es donde está el punto alto. Claro, claro, sí, sí, aquí en Cádiz los montañeros venimos mucho a Tarifa a escalar porque además Tarifa es un sitio espectacular también, las vistas que hay, a la sierra de Grazalema, o sea, en Cádiz tenéis muchísimas rocas y parques naturales, los arcos locales también, que es muy bonito. Pues sí, bueno, estábamos hablando del plato que nos vas a elaborar, estos guacamoles, dinos los ingredientes que usas tú para elaborarlos. Sí, bueno, lo primero tenemos la base que es el aguacate, para que no sea tan espeso, para darle un poquito de ligereza, pues se le pone una cebolla pequeña picada, un tomate maduro como estos y se mezcla todo, se pica muy bien la cebolla y yo concretamente le pongo un diente de ajo también porque me gusta y también es muy bueno, es un antibiótico natural, pero bueno, se condimenta con cilantro, sal, una guindilla, tampoco está de más y luego para conservarlo porque se oxida, se pone negro cuando lo dejamos hecho y si no se consume rápidamente, pues se le echa limón por encima, también se le puede echar aceite de oliva, que también permita que no se oxide y luego pues lo acompañamos con esto, que esto ya no es nada sano, esto ya es lo menos sano, pero bueno, se puede poner también en una rebanada de pan de pueblo con aceite de oliva y el aguacate para desayunar, pues una comida súper energética, es como el salmorejo, vamos, y ya está, bueno, luego ya en México y en algunos países pues le ponen queso, le puedes poner queso, ya le puedes aumentar, le puedes poner carne picada, chile, muchas más cosas. Ya le aumentamos la carga calórica. Claro, ya ahí si lo vas a usar para almorzar, pues le puedes poner también unos chiles, que eso ya es un alimento potente. Para escalaros un 8.000. Oye, Lina, ¿cómo le vamos a poner a este plato? Ya que nos gusta personalizar lo que elaboráis, invitadas e invitados. Hombre, pues ya que estamos aquí le podíamos poner guacamole en las alturas, por ejemplo. Guacamole en las alturas, parece un título de un libro o de una película, bueno, pues ahí vemos los ingredientes de estos guacamoles. Una película. Guacamole en las alturas. Y una vez que hemos visto en ese cartel los ingredientes, pues Lina, a elaborarlos. Venga, vamos a empezar por la cebolla, que como es lo que tiene más consistencia. Sí. Yo me he traído este cuenco, que esto era de mi madre. Y aquí es donde mi madre majaba, antiguamente se utilizaba el término majar, que hoy en día los jóvenes dirán, ¿eso qué es eso de majar? Pues era de esto, de hacer... ¿Majado? Picar, claro, picar las verduritas, picarlo todo y luego se añadía al guiso. ¿Has visto, Lina, que te hemos dejado el lado más cercano al precipicio? Por si tengo que rappelar, ¿no? Por aquí. Hemos de decir que en el programa y en esta casa recibimos la sugerencia por parte de la invitada de que si queríamos que ella subía escalando, rappelando, como se dice en nuestros términos, el pirulí. Sí, sí. Lo cual, imagínense. Yo planteé que me hubiera encantado, digo, bueno, ya que hoy es para mí un día de descanso, tengo que entrenar un poco, ¿no? Podía bajar rappelando del pirulí. ¿Cómo entrena un alpinista? Pues mira, la verdad es que yo llevo ya tantos años entrenando que la mejor forma de entrenar es en la montaña. O sea, yo vivo en Sevilla y lógicamente en Sevilla ni tenemos altura, ni tenemos altitud, ni tenemos montaña. Entonces, para mí la manera de entrenar en Sevilla en tres semanas es ir al gimnasio, que eso es un poco aburrido. Ir al gimnasio, correr, hacer pesas, intento tener fortalecidas todas las partes del cuerpo porque luego cuando te vas de expedición te duele todo. De la mochila cargada, te duelen las piernas, los pies, todo. Pero la mejor forma de entrenar, lógicamente, es la montaña. Escalando, ¿no? La montaña. ¿Cuánto se tarda en escalar, no digo unos 8.000, sino, bueno, otro proyecto que no sea tan exigente? Bueno, depende de la altitud de la montaña. Yo he subido también mucho 7.000, ¿no? Y los 7.000 se tardan unos 15-20 días en subir. Depende de la suerte que tengas con la meteo, del país al que vayas, porque... Y Lina, ¿esos 15-20 días estás sola? Cuando he ido a 7.000 he ido con amigos. Entonces hemos ido a un grupo de amigos, o dos, un compañero y yo. Y nada, tú llegas a la montaña, pones el campo base, que digamos la tienda básica donde te reúnes, comes, almuerzas, desayunas, con el equipo o con otras expediciones. Hay veces que somos 6 personas, porque todas estas montañas hay que pagar un permiso para ascenderla. Entonces el permiso se comparte con otras personas para que salga más barato. Podemos ser 10, pero no nos conocemos. Yo voy con un compañero, pero luego allí hay 8 más. Y desde el campo base, pues ya cada uno crea su estrategia para subir la montaña. Pues a lo mejor, si yo ya he estado entrenando en Sierra Nevada y he estado durmiendo en el Mulacén a 3.400 metros, pues digo, oye, pues yo me encuentro bien aquí a 4.000. Yo mañana voy a montar campo 1. Y entonces pues... Eso nos interesa mucho. Claro. El campo 1. Claro. El campo base. Los campos es, digamos, es unos campos que hay que montar porque la montaña la puedes subir del tirón. Tú puedes ir del campo base a la cumbre. Pero si el campo base está a 4.000 y la cumbre está a 8.000, tu cuerpo peta. O sea, tu cuerpo necesita aclimatación. Bien. Entonces, hay gente que dice, voy a subir una montaña en estilo alpino. Eso significa que vas desde el campo base a la cumbre del tirón. Eso es estilo alpino. Y eso, claro. Pero, claro, ahí es o que eres de una naturaleza sobrehumana o que has aclimatado en otras montañas cercanas. Te has ido a 6.000, 5.000, por allí cerca, 6.000, 7.000. Y ya entonces, como has estado en otros 7.000, pues llegas aquí y ya estás preparado. Pero lo que está claro es que el cuerpo hay que aclimatarlo. O sea, el cuerpo no puede pasar de 0 metros a 8.000 así rápido. Es como aquí, por ejemplo, en Cádiz, que estáis más familiarizados con el submarinismo, ¿no? Pues, por ejemplo, un submarinista sabe que bajo el mar, a medida que vas bajando, la presión cambia. La presión aumenta y te pueden explotar los pulmones y el corazón. Entonces, en montañas al revés, a medida que subes, la presión baja. Y es al revés. Los órganos, digamos, que se contraen. Cuando vas en el coche, yo cuando voy en el coche a Sierra Nevada, las botellas de plástico que llevo dentro del coche se contraen. Porque es por la presión. La presión es baja. Entonces, bueno, pues vamos montando campos. Y, bueno, voy a pelar ya al tomate, que hay que mezclarlo con esto. Al tomate habría que escaldarlo. Mira, fíjate lo que yo entiendo de... Habría que meterlo en agua un poco templada para que se le despegue la piel. Mira, pero a este se le quita bien. Este es un tomate bueno de aquí, de Cádiz, seguro. Decía que no es que te queramos poner en algún aprieto, pero, Lina, es verdad que ahí a esa altura habrá habido momentos difíciles, ¿no? Sí, siempre. En tu vida de alpinista. En la montaña... Habrás tenido por la vida. Sí. En la montaña siempre corre riesgo porque la naturaleza es grandiosa, es impresionante. Bueno, creo que ya, creo que ya estoy llegando al campo 3. No quiero ni saber la hora que es, pero la verdad es que por estas vistas merece la pena el esfuerzo. Es como el mar, la fuerza de la montaña, la fuerza del mar, el viento, las tormentas. Yo, ha habido veces que a mí el viento me ha tirado, pero subiendo el mulacén, mismamente, subiendo el mulacén. Yo alguna vez me he tenido que poner de rodillas en el suelo con el piolet clavado en la nieve porque me tiraba el viento, me llevaba. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que no somos nada. Yo he tenido momentos difíciles, por ejemplo, he perdido compañeros en montaña. Por la edad que tengo he perdido ya a muchos compañeros. ¿Muchos? A muchos. Y todos eran gente muy fuerte, probablemente más fuerte que yo y muy experimentados. ¿Por error humano? Sí, y porque bajas la guardia. Muchas veces tú exploras tus límites y entonces vas más allá de lo que deberías. Pero como estás fuerte y ya has vivido situaciones así, te confías. Y bajas la guardia y haces cosas que no hacen los novatos. Porque, por ejemplo, uno de mis compañeros falleció escalando sin cuerda. Porque él escalaba muy bien y él consideraba que no necesitaba la cuerda para escalar. Y entonces falleció. Tuvo un fallo y cayó. Y claro, tú dices, es que eso le pasa a los mejores. Porque los mejores son los que exploran sus límites también, ¿no? Bueno, hemos mezclado el tomate con la cebolla. Vamos a seguir con este majao de este guacamole en las alturas con Lina Quesada. Bueno, pues vaya pinta tiene ya este majao, ¿eh, Lina? Sí, sí, sí. Ahora vamos a pasar ya a condimentarlo ya a lo grande. Le vamos a echar un poquito de cilantro, que le da mucho sabor y está muy rico. Hay gente que no utiliza cilantro, en la cocina nuestra mediterránea utiliza más el perejil. Y una guindillita para darle a esto ya consistencia. Yo también le pondría un diente de ajo, pero bueno, eso ya a gusto de cada uno. Una guindilla solo porque no estamos muy acostumbrados aquí al tanto pique. Has hablado antes de Sudamérica, de tus viajes. Estás comentando también que tienes en Proyecto Escalar el K2 en Pakistán, ¿no? Si mi memoria no me falla. Sí, sí, sí. Dos continentes en Europa no existen esos picos, esas alturas. No. Pero muchas veces se habla que no hay que tener como reto, tan en cuenta la altura, sino las paredes, ¿no? Que se llaman, ¿no? Sí. O los caminos para llegar hasta esa altura. Sí, claro, porque hay veces que nos confundimos, nos creemos que una montaña por ser más alta es más difícil, pero no es así. También hay rutas muy técnicas de montaña. En los Alpes mismo hay rutas de 4.000 metros que son paredes que se escalan y bueno, son muy técnicas. Ahí ya hay que utilizar material para proteger, o sea, no solamente crampones y piolés, sino que además hay que escalar. Hay que escalar con tus manos, con los guantes puestos, todo lo que eso requiere, ¿no? Sí. Y en cambio hay otros 8.000 que simplemente andar. O sea, que a veces el que ya está en este mundillo ya sabe de qué le hablan, ya sabe que, bueno, pues tú dices, voy a subir a la Concagua, que es la montaña más alta de Sudamérica. Son casi 7.000 metros. Dices ya, bueno, pero la Concagua se sube andando. En cambio, aquí en España tenemos el naranjo de Bulnes, ¿no? Que no llega a 2.000 y hay que subir escalando, que eso ya requiere técnica, formación y bastante entrenamiento, vamos. Sí. Hablas de los Alpes, el país transalpino. Sí. Italia. Sí. Es uno de los países donde hay más volcanes. Sí. Y lo digo porque un pajarito nos ha contado que a ti te gusta escalar también volcanes. Bueno, he tenido... Es que, claro, yo no sabía lo que me gustaba hasta que empecé a descubrir la montaña. Yo empecé subiendo montañas y poco a poco cada vez fui descubriendo más. Yo, por ejemplo, un año estuve en invierno en Italia, en los Alpes, y hacía mucho frío y decidimos, un compañero y yo, irnos a Sicilia a escalar en roca. Vamos a Sicilia, que aquí hace mucho frío en los Alpes, y dejamos la nieve y nos vamos y en el coche llevábamos los esquí, las botas, todo. Y llegamos a Sicilia y nos enteramos de que Lerna se podía subir con esquís, porque había nieve en la cumbre de Lerna, ¿eh? Era febrero. Eja, pues, al final queríamos dejar la nieve y nos la dejamos. Nos fuimos a Lerna con esquís, ¿no? Y, claro, Lerna es el volcán activo más alto de Europa y está en Italia. O sea que, sí, toda... Bueno, y España tenemos también el Teide y tenemos volcanes en Canarias. De hecho, muchas islas son volcánicas. He subido el Chimborazo, el Cotopasi en Ecuador, que está lleno de volcanes, el Tunguragua lo subí, que estaba casi, casi antes de que entrara en erupción, que tenía muchos gases. En México también subí muchos volcanes, o sea... Una vida tranquila, la de nuestra invitada. Bueno, eso porque no tengo niños, ¿eh? Porque realmente es una cosa que me apasiona, la montaña. ¿Y desde pequeñita? O sea, tú ya eras de las que te subía al sofá y eso ya tú... No, yo ya... Hombre, desde pequeñita era una cabra. Eso estaba... era una cabra, porque tengo fotos incluso en el pueblo de mi padre montada en una cabra. Pero es cierto que yo empecé en la montaña un poco tarde, pero eso por ser sevillano. Porque claro, es que no había posibilidades de irte a la montaña si no tenías coches y si no tenías gente que te iniciara, ¿no?, en esto de la montaña. A pesar de que habrá clubes que... Claro, yo me metí en un club, en el Club Alpino Sevillano, y después actualmente soy del Club Sierra Sur Morón, que en Morón de la Frontera está en Sevilla la Sierra de Espartero, una sierra muy modesta, pero es muy bonita. Allí se escala también. Y claro, en el club pues había gente que ya llevaba años y ya pues te inician, te inician y es un toma y daca. Yo llevaba coche y unos chavales escalaban, tenían cuerdas. Venga, pues yo llevo mi coche y vosotros me enseñáis a escalar. Y ya así empezamos. Venga, uno, pues mi madre hace una tortilla, ¿eh? Pues ya está el fin de semana completo. Bueno, nosotros no estamos elaborando tortillas, estamos con este guacamole. Hemos visto que has puesto ya aquí el aguacate. Sí, estamos ya. El aguacate lo he hecho aparte. Sí. Hay que echarle un poquito de limón antes de que empiece a oxidarse aquí con el sol. Y ahora pues lo mezclamos con, lo mezclamos con el majao de tomate, cebolla y guindilla. Y cilantro. Y cilantro. Y bueno, a falta de sal, que eso cada uno... Y nada, pues aquí se le echa así gustosamente limón. Lo que queda sería mezclarlo, ¿no? Claro. Ahora ya se tritura. También yo esto no lo haría nunca en una batidora porque también está bien que queden trocitos y que se mastique, ¿no? Que se saboree el aguacate. Un plato además económico. Sí, bueno, aunque los aguacates están un poco caros en el mercado. Sí, ya depende un poco también de eso, de la temporada. Decía esto porque no sé cuánto cuesta un proyecto de, por ejemplo, este de subir un 8000 como el K2. Lina, ¿y dónde encuentras tú ese soporte? Pues sí, mira, la montaña cada vez está más cara y es lógico porque como cada vez vamos más gente a la montaña y eso es un terreno que nosotros nos estamos incluso cargando, ¿no? Que yo a veces lo pienso y digo, es que tanta gente ya en la montaña es una pena porque cada vez dejamos más basura, dejamos nuestra huella en lugares tan bonitos, ¿no? Pero es verdad que estos países como son Nepal, Pakistán, Sudamérica, Marruecos incluso, pues están encontrando en la montaña el medio de vida y cada vez es más caro. Yo paso auténtica dificultad para poder pagar una expedición. A mí, este año de pandemia me ha venido bien para ahorrar porque no he viajado a ningún lado y pagarme otra vez el K2 era imposible. O sea, yo vine en 2019, me costó 15.000 euros y te hablo de que era la expedición más modesta, es decir, que allí hay gente que paga 40.000 y 60.000. Esto, cuando hablamos de deporte, me refiero de élite porque ascender un K2 o un Everest, yo creo que es lo máximo que se puede dar en alpinismo. Comparado con otros, bueno, pues de mayor seguimiento, claro, es una broma. Digo esas cantidades que no lo es para las personas normales y corrientes, digo, pero que son cantidades, en fin, que comparados con otros deportes, en fin, todos tenemos la cabeza, el fútbol, el baloncesto... Claro, o sea, realmente es que la montaña siempre se ha considerado un hobby, ¿no? Entonces, y que era algo como romántico, que tú ibas a la montaña porque querías, para estar allí en paz, para estar en armonía contigo mismo. Y claro, no se veía la posibilidad de que eso fuera deporte de competición. Actualmente es casi deporte de competición porque, de hecho, ahora vemos que ya hay una mujer española que ha hecho los 14.000, la primera en el mundo. Y tú dices, oye, pues eso, ser el primero, ya es competición. Pero no sé por qué las marcas no apuestan por el alpinismo como un deporte que pueda dar publicidad, cuando da mucha publicidad. Ahora va Kilian Jornet, que es catalán, va al Everest también a hacer un récord, a superar su propio récord. Y eso, ahí están todos los medios de comunicación pendientes de él, pero yo no sé por qué. Luego no hay, no nos dan subvenciones, no nos dan ayuda, ya te digo, a mí me cuesta mucho trabajo. Bueno, pues ya saben, anunciantes, sponsors, instituciones que estamos preparando la expedición Alcados, ya esto está listo. ¿Tú crees que esto, tú te atreverías a probarlo? Yo sí, pero... De este guacamole en las alturas. Lina, vamos a pedirte que nos muestres qué es lo que te lleva tú en tus expediciones. Ah, sí, sí. Eso es, pero dentro de un momentito es que seguimos aquí en Sabor Grumé con Lina Quesada. Lo prometido de Ubalina Quesada, que nos ha traído una pequeña muestra de lo que se lleva cuando está en las alturas de verdad, aunque ya ven, estamos en Torre Tavira 2, conocido como el Pirulí en Cádiz, el punto más alto de la ciudad, con unas vistas extraordinarias. Cádiz que tiene mucha tradición de torres vigías, de hecho, Torre Tavira 2, como sabes, honora a la Torre Tavira, que claro, desde aquí se veían los barcos que llegaban desde América para el comercio, o sea que al menos tradición de alturas hay. Claro, claro, un punto estratégico. Como se puede ver una ciudad totalmente a nivel del mar. Muy bonito. Bueno, Lina, ¿esto qué nos has preparado aquí? Bueno, pues esto es para que la gente sepa cómo cocinamos allí en la montaña, ¿no? Porque una de las cosas más importantes para sobrevivir en una montaña es el agua. Pero tú no puedes transportar el agua en tu mochila porque se te congela y entonces te das cuenta de que llevas un bloque de un kilo y no puedes beber. Y necesitamos un infiernillo para derretir la nieve que tenemos allí y entonces no tienes que cargar con los cuatro litros de agua que tú necesitarías para ocho o diez horas de actividad deportiva. Entonces nosotros cuando montamos un campo de altura, pues llegas al campo, dos a siete mil metros, coges una bolsa de nieve, de la nieve, de la montaña o hielo mejor, porque el hielo como es más sólido produce más agua y lo conectas el infiernillo aquí al gas, ¿no? Sí. Este infiernillo en concreto tiene un de estos automáticos para encenderlo cuando lo conectas al gas, ¿vale? Y luego pues le pones tu cacharrito, esto lo llenas de nieve y cuando ya pasa a lo mejor quince minutos ya tienes un litro de agua. Esto es necesario para comer y para hidratarte y luego la comida que utilizamos pues también pasa lo mismo, que tú no puedes cargar allí con un muslo de pollo, un paquete de arroz, el arroz tarda 20 minutos en cocerse y en altura con la presión baja tardaría más. Allí todo es más lento, la combustión es más lenta por la falta de oxígeno. Entonces pues venden ya estos paquetes, tú te lees las instrucciones aunque nadie se las lee y hay que echarle medio litro de agua hirviendo. Entonces pues abres el paquete, le echas tu medio litro de agua hirviendo, lo mueves con la cucharita y lo cierras y esperas cinco minutos y tienes un arroz con pollo al curry, malísimo. Pero que es lo que tienes para sobrevivir. Esta es la famosa comida deshidratada que por ejemplo usan los astronautas, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, yo supongo que los astronautas llevarán, ya hay postres también, hay mus de chocolate, mus de fresa, hay de todo. Los astronautas tendrán más variedad porque si tienes que estar allí seis meses comiendo todos los días, esto te mueres, vamos. Lina Quesada, qué placer, cuánto hemos aprendido contigo y por supuesto hacer este guacamole en las alturas. Tan solo una cosa, cuando escales el K2, el 8000 este que te falta, te llevarás alguna lonchita de jamón o de lomo para celebrarlo al margen de estos sobres deshidratados. Por supuesto, pesa más pero no importa, hay que llevarlo, hay que llevar siempre jamóncito bueno de nuestra tierra y caña de lomo. Sí, para celebrarlo allí en el 8000, nos han soplado por ahí que si mucho sobre pero que no te falta. No, no, caña de lomo, jamón, buen queso curado y regañado, eso está buenísimo. Lina Quesada, qué gran placer, oye, que estamos deseando dar esa noticia de que una andaluza también ha escalado ese K2 aparte del Everest y muchas gracias por aceptar este reto. Nos vamos a quedar con este guacamole en las alturas, con estas vistas desde el Pirulí de aquí de la ciudad. Lo dicho, suerte y pronto anunciaremos ese K2 que has escalado. Ojalá, gracias. Esperamos que sí. Quedamos ahí con ese guacamole en las alturas. Gracias.